Hola de nuevo, mi nombre es Javier Ponce y en este vídeo vamos a hacer, utilizando las tablas, vamos a calcular la caída de presión que se produce a lo largo de una tubería, desde el inicio hasta el final. Utilizaremos las tablas en vez de para calcular el diámetro para ver la caída de presión por cada milímetro de columna de agua por metro. La pérdida de presión en cada metro de tubería. Para ello utilizaremos luego el dato de la longitud equivalente para obtener la pérdida de presión en un tramo. La mejor manera de ver esto es a través de un ejemplo. Vamos allá. El ejemplo número 2 nos dice cálculo de la pérdida de presión usando una tabla. Nos dice, si una instalación receptora individual está alimentada desde una centralización de contadores mediante una tubería de cobre de 18-16 de 28 metros de longitud real y con una presión de salida de 19 milímetros en el comienzo de la tubería, calcular la presión final que habrá en dicha tubería una vez que desde los 19 milímetros recorramos los 28 metros de longitud real entonces calcular la presión al final de esos 28 metros y una segunda pregunta que es el cálculo que hemos hecho en el ejemplo número 1 ¿Qué diámetro habría que instalar para tener una presión mínima de 17,5 milíbares al final de los 28 metros de tubería? Estamos utilizando gas natural en un rango de presiones que nos permite utilizar esta tabla Vamos, vamos a ello Sacamos la pizarra y tenemos una instalación que desde un contador de gas la tubería sale, discurre por las fachadas exteriores tenemos por ejemplo la llave de vivienda y al final la llave de aparato esta instalación tiene una longitud de 28 metros esta instalación está alimentada con gas natural que tiene un poder calorífico superior de 12,2 kilovatios hora por metro cúbico y la presión en la salida es de 19 milíbar 19 milíbar y nos preguntan cuál será la presión final después de recorrer estos 28 metros de tubería estamos en un uso doméstico una vivienda unifamiliar perdón, individual una vivienda individual no nos dan datos de aparatos y de potencias en ausencia de estos datos tomamos grado de gasificación 1 y potencia individual de esta vivienda 30 kilovatios el caudal de esta vivienda es igual a la potencia la potencia de diseño de esta vivienda dividido por el poder calorífico superior así para estos 30 kilovatios divididos por el poder calorífico del gas natural 12,2 nos da un resultado de 2,46 metros cúbicos hora el poder calorífico superior son kilovatios hora por metro cúbico por tanto el resultado nos vendrá dado el caudal en metros cúbicos hora el siguiente dato que necesitamos es calcular es la longitud equivalente longitud equivalente acordémonos es igual a la longitud real por 1,2 longitud real por 1,2 en este caso 28 por 1,2 es igual a 33,6 metros con la longitud equivalente se tienen en cuenta los accesorios las pérdidas de presión en los accesorios utilizando la tabla de caudales pérdida de presión y diámetros observamos que para tubo de 16,18 que es la tubería la tubería instalada y para un caudal de 2,46 nos vamos a un caudal superior tenemos 2,40 2,40 y el siguiente 3 metros cúbicos hora tenemos una pérdida de carga por metro de 1,5 milímetros de columna de agua por metro pérdida de presión por longitud equivalente es igual a 1,5 milímetros de columna de agua por metro como la longitud equivalente es 33,6 la pérdida de presión que tendremos en este tramo será igual a los 33,6 metros por la pérdida de presión en cada tramo en cada metro 1,5 milímetros columna de agua por metro ello nos da 50,4 milímetros de columna de agua observamos que hemos multiplicado la longitud equivalente que va en metros por un valor que está dividido por metros si los metros con los metros se van y nos quedan milímetros de columna de agua como la presión inicial era 19 milibar que son 190 milímetros de columna de agua la presión final será igual a la presión inicial menos la pérdida de presión en este tramo presión inicial 190 presión que perdemos 50,4 presión final del tramo es igual a 139,6 milímetros columna de agua que en milibares que es dividir por 10 13,96 milibar este es el resultado que nos preguntaba la primera parte del ejercicio vamos ahora a la segunda parte nosotros queremos ahora una presión final de 17,5 milibar observamos que con tubo de 16,18 con esta tubería tenemos una presión de 13,96 milibares habrá que poner un diámetro mayor vamos a vamos a calcularlo empezamos otra vez el ejercicio para calcular ahora el diámetro con el objetivo de tener al final una presión de 17,5 milibar partiendo de estos datos la presión inicial 19 milibar la presión final mínima que queremos al final de esta tubería 17,5 milibar para un caudal de 2,46 metros cúbicos hora que deben de recorrer 28 metros de longitud real que nos da una longitud equivalente de 33,6 metros la pérdida de presión admitida es igual a la presión inicial menos la presión final en este caso 19 menos 17,5 es igual a 1,5 milibar y pasado a milímetros de columna de agua que es multiplicar por 10 15 milímetros columna de agua para entrar en la tabla necesitamos aparte del caudal la pérdida de presión por unidad de longitud equivalente pues las tablas funcionan con esta unidad necesitamos los milímetros de columna de agua por cada metro de longitud equivalente en este caso la pérdida de presión son 15 milímetros de columna de agua dividido por 33,6 metros esto nos da 15 dividido 33,6 igual a 0,45 milímetros de columna de agua por metro con este dato y el caudal ya podemos determinar el diámetro de la tubería vamos a la tabla del ejercicio en la primera columna tomamos la pérdida de carga no queremos pasarnos de 0,45 milímetros de columna de agua por metro en este caso tenemos el valor de 0,45 sino pues iríamos al inmediato anterior y si trazamos una línea queremos un caudal de 2,46 pues si tomáramos tubo de 18 solo podríamos tener con esta pérdida de carga un caudal de 1,6 tomamos tubo de 20,22 que nos permite un caudal de 2,6 metros cúbicos a la hora entonces la solución del ejercicio es tubería de diámetro 22 20 ese es el diámetro de la tubería a instalar para llegar a 17,5 milibares eso